Todo listo para comenzar Desde Cochabamba, Bolivia Mano Yu en vivo ¡Vivo! ¡Viva Quineros por Siempre! ¡Varroyu! ¡Y sigue la historia! ¡Vuépase! ¡Vuépase! ¡Vuépase con Marroyu! ¡Solvó la cabecita! ¡Solvó la cabecita! ¡Cantamos! ¿A qué volviste otra vez? Dime a qué volviste Estás buscando de mí Si sabes que ya perdiste Cuando te fuiste de aquí Juraste no volver nunca Ahora regresas a mí Tu orgullo donde me diste Y no te quiero ver Y ya dejé de amarte Y no te quiero ver Por todo lo que te hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós, amor Y no regreses Con las palmas arriba Cervezas arriba Chelas arriba Ahora sí el pasito, el pasito de Marroyu Hasta abajo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Puro movimiento Puro movimiento Tu papi, tu papi Marroyu Marroyu El pasito, el pasito Solo la cabecita Solo la cabecita Solo la cabecita Solo la cabecita ¿Dónde sude mi cholita? Solo la cabecita Dice ¿A qué volviste? ¿A qué volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? ¿Te estás buscando de mí? ¿Sabes que ya perdiste? Cuando te fuiste de aquí Juraste no volver nunca Ahora regresas a mí Con orgullo donde me diste Lo cantamos Y no te quiero ver Y ya dejé de amarte Y no te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós, amor Y no regreses No importa lo que digas No importa lo que hagas Simplemente No te quiero ver Y lo cantamos Andamos, cantamos Y no te quiero ver Y ya dejé de amarte Y no te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós, amor Y no regreses Para los amigos de la filmación Va transmitiendo en vivo A través de Para hoy en vivo Coyac Studios Transmitiendo en vivo Como dice Liberación Como dice el alto Puro movimiento Puro movimiento Tu papi, tu papi ¡Manochu! 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 Mueve la cabecita Salve la cabecita No te azute cholita ¡Manochu! Familia Familia Alarcón Familia Alarcón La familia Alarcón ¡Qué rico! Familia Quispe Familia Quispe Salud, salud Y ahora Muévanse Muévanse todos así Salve 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 Zayita, Zaya Baila morena, cosa morena Esta misa ya Zayita Hey Zárate también con cariño, ahí está Salud, salud compadre Ahí toda la mancha Todo el grupo, el grupo más alegre Los amigos de Edwin Sigue la música, por ella Por las chicas de la familia Larcón Por las chicas de la familia Quispe Por ella Por ella Por ella Por ella Muevase, muevase Muevase con barrio Wey, 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 wey Por ella, por ella, por ella Por las chicas del alto El alto Porque yo solo me importan y lloro por ella Por ella Por ella Es la única mujer en la que calma mi pena Por ella Por ella Mi regresión empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Yo no tengo más que el viento, me necesito el agua Es la única mujer en la que calma mi pena Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Arriba Por las chicas de la familia Larcón Porque yo solo me importan y lloro por ella Por ella Por ella, por ella Es la única mujer en la que calma mi pena Por ella, por ella Mi regresión empezó cuando yo la conocí Por eso que te necesito Solo a ti como antes el viento necesite el agua Es la única mujer en la que calma mi pena Palmas el alto Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Je, je, je Como dice el alto Como dice Je, je, je Por ella, por ella, por ella Por las chicas de la liberación Eso Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Sigue la música, hoy día es sábado, sábado 31 de julio estamos en el gran cabo de año de nuestro compadre Felipe en el cielo Ahí está para toda la familia de Alarcón, la familia Quispe, a ver dónde están los que van a tomar Dónde están los que van a tomar hasta el día de mañana, domingo, a ver que levanten la mano arriba Los que van a continuar el día de mañana, la cura de Chucky, familia de Alarcón, eso Y aquí está El Domingo, El Domingo, El Domingo, El Domingo Muépase, muépase, muépase con Marollo Marollo en vivo Arriba, arriba, arriba las palmas, palmas arriba, palmas arriba Mentirosa, mentirosa, quien me invito yo Mentirosa, mentirosa, en tanto de otro amor Mentirosa, mentirosa, para ti quiero otro amor El Domingo, el Domingo, el Domingo Y tú andabas con Marollo en vivo Arriba, arriba las palmas, arriba, arriba el auto Muépase, muépase, muépase con Marollo Marollo en vivo Marollo en vivo, vivo, vivo 2021 para la comadre Carina El Pasito Marollo en vivo Arriba, arriba, arriba las palmas, palmas arriba, palmas arriba Música Mentirosa, mentirosa, quien te hizo yo Mentirosa, mentirosa, en tanto de otro amor Mentirosa, mentirosa, para ti quiero otro amor Mentirosa, mentirosa, en tanto de otro amor Cantamos, cantamos El Domingo, el Domingo ¿Qué pasó el Domingo, Karina? Que te piden brazos en la plaza ¿Dónde, dónde? El Domingo, el Domingo En la dieciséis de julio Y tú andabas con Marollo en vivo Arriba, arriba, palmas arriba, palmas Que viva Felipe Que viva Por siempre compadre Felipe Y ahora si cantamos todos Cantamos, cantamos Que el domingo, el domingo Que pasó el domingo Y te vi en brazos en la cara Donde, donde, donde El domingo, el domingo Aquí en liberación Y tu andas pasando Arriba, arriba Las palmas Todo el mundo arriba, las palmas Palmas arriba, palmas arriba Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Sigue, 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 sigue la música La banda también, los amigos de la banda presentes Aquí, en este cabo de año Del compadre Felipe Sigue la cumbia, sigue los clásicos El pajarito del grupo Manoyu Lunita, dame platita Y esto que viene Y esto que viene El pajarito El pajarito del grupo Manoyu Manoyu Si no fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Y no me me quería volar Quisiera y no quisiera Mi, mi, mi de tu mijito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tus sombras me lo cuento Quisiera y no quisiera Pa' pensarte en la boquita Quisiera y no quisiera Hay una estima que no cuento Arriba las palmas Y no de dar las palmas arriba Brazos arriba Bachelas arriba Arriba, arriba ¡Way! El pajarito de Lujo Marolli Una vez más En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Y yo quisiera Denatarte Quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Faltar la mano Y besarte Quisiera y no quisiera Y yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Y yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pajarito en tu cenita Y ahora Palmas arriba Palmas arriba Y llegaron Los recuerdos ¡Lunita! ¡Dame! ¡Latita! ¡Esto son los clásicos! ¡Plásicos de Marolli! ¡Y nos tratamos! Búscame en el barrio Del dolor ¡Waah! Expulsivamente No hay ni luz Me metiste Me metiste Para adorar Que está Pa' que Vuelve a cantar ¡Latamos! ¡Latamos! ¡Lunita! ¡Dame cantita! ¡Lunita! ¡Dame chiquita! A todos los años Enseñaste De disfrutar Historia Historia Conmelá ¡Qué tal! Arriba, arriba Las palmas Arriba, arriba Las palmas Miradir 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 César propio y contestarlo Ven, ven y empecé para adorar En la calle vuelve a cantar ¡Andamos, andamos! Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita En un baile, lunita, dame chiquita Ya le escogí historia mía Dúmelo, te doy loco Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Llegaron los recuerdos Con cariño Mamma mía, que lastime el luto Poner la llanta de solación ¡Andamos, andamos! Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita A todo el barrio, pues es de nací Desde frotar Porque un vas Historiación Ochel con marco, pues es de nací Tus ded homes Cómo dice Nadie, nadie arroja Nadie, nadie arrojas Nadie, nadie arrojas Dice acá Cómo dice Nadie, nadie arroja En el escenario principal se encuentran los familiares, los hijos, los hermanos de nuestro compadre Felipe, que en paz descanse en el cielo. María Eugenia, ¿verdad? ¿Dónde está María Eugenia? La única hija. El único yerno, Rafael. Kelka Fernández, ahí está. Familia Larcón, ¿dónde está que levanta la mano Familia Larcón? La Familia Larcón, eso. La Familia Quispe, a ver, arriba, arriba la manita de la Familia Quispe. Aquí también en el escenario. A ver, ¿dónde están los clasiqueros? Que levanten la mano arriba los clasiqueros de corazón. Los que les gusta la música disco. Disco, 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 disco. Música disco, clásicos para todos los compadres. Aquí en el Viva María, en el Cabo de Año. De Felipe, Felipe. Y aquí está Manoio en Vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Se fue! ¡Se fue, se fue! Pero volverá. Volveremos a encontrarnos con Felipe. Arriba, 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 las palmas, el rato. ¡Se fue! Pero volveremos a vernos algún día. Así que puedo dejarte. ¡Woo! Tú puedes hacerlo ahora. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se para ir muy. ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba las palmas! ¡Liberación! Disco, disco, disco. Se fue Para dejar lo que se fue Grito, grito yo Tú te fuiste Chisco, chisco, chisco Chisco, chisco Chisco, chisco Chisco, chisco Chisco, chisco, chisco Chisco, chisco 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 Chico 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 Delibre te cante y la cibó, yo, yo, yo Atormentado por este amor ¡Vamos todos, todos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Se escuche! ¡Todo el mundo arriba las palmas! ¡Arriba, arriba las palmas, el alto! ¡Vamos con las palmas, palmas, palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Turbo de estiéril! ¡Más mucho! ¡Wey, hey, wey! Y no puede ser que lo tomes así, no ¡Wey, ay, ay! Te ha sido Perón, no Delibre te cante y la cibó, yo, yo, yo Atormentado por este amor ¡Vamos todos, todos! ¡Wey, hey, hey! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, compadres! ¡Wey, hey, 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 hey! ¡Wey, hey, hey! ¡Wey, hey, 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 hey! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Más fuerte, más fuerte, compadres! ¡Wey, hey, 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 hey! ¡Wey, hey, 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 hey! Y no puede ser que lo tomes así Te has ido pero no Ser libre de carne y la sigo Atormentado por este amor Vamos todos, todos Más suerte, más suerte Más suerte Vamos todos, todos Vamos todos, todos Vamos a mucho mejor Vamos 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 Se cansaron A ver no se escucha, se cansaron, sí o no Ahora sí A ver no se escucharon 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 Mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, así es el odio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla? Como dice, como dice Por qué así es en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, así es el odio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla? Amar, aquí ya vamos a ser Ahí ve las palmas, vamos arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase con Manojo Tema original de Grupo Manojo, año 2002, 2002 Y con mucho sentimiento, Manojo Con las palmas arriba, arriba Con las palmas arriba que suene Con las chicas arriba, arriba, eso El pasito, el pasito Muévase, 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 muévase Hoy te odio más que nunca, o no sé si siento amor Sin saber que te amaba, sin saber vivir Y yo no sé si es amor Y por qué dices en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, así es el odio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla más? Y por qué dices en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, así es el odio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla más? Y yo no sé Con las palmas arriba, 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 arriba Con las palmas arriba que suene Las chicas arriba, arriba, arriba El pasito Muévase, 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 muévase Sigue la música A ver, ¿dónde están los enamorados? Que le maten la mano arriba a todos los enamorados Enamorados, a ver, con las manos arriba Enamorados como Edwin Zarate Edwin Zarate, ahí está Para todos los enamorados Para todos los enamorados, siguen los clásicos Sigue la cumbia Y aquí está Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Menoyú, menoyú Menoyú Muévase, muévase Muévase con menoyú Menoyú Maron y Huentino 2021 a 1 Hace una semana que he ido a hablar de ti Algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes, tuve miedo A tu rellazo, a mi endote tu amor Andamos, andamos, me enamorando Me enamorando de ti Si tú quisieras, me parezca mucho mejor Y yo te prometo, amor, amarte Arriba las palmas, Orlando Vuelta, vuelta, vuelta Muévanse, muévanse Cuéntame con Palojo Filmación Escoda Y sonar contigo todas las noches Cuando me besas al despedirte Tienes mi vida de alegría Miren tus ojos, me enamorando Andamos, andamos, andamos Andamos, andamos, andamos Me enamorando de ti Me escuche, me escuche Si tú quisieras Ahora está mucho mejor Y yo te prometo, y yo te prometo Amar, amarte Arriba las palmas, papá Arriba, arriba, arriba Muévanse, 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 compañeros Y me enamorando Me enamorando de ti Si tú quisieras serte mi enamorada Yo te prometo, amor, amarte Solo a ti Arriba las palmas, Bolivia Arriba, arriba, arriba Muévanse, 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 muévanse con Palojo Todo el mundo, arriba las palmas, palmas, arriba Palmas, arriba Sigue, 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 sigue la música A ver, ¿dónde están los que están tomando la rica cervecita paseña? Los que están tomando la cerveza paseña A ver, arriba, arriba las chelas Arriba las cajas Porque vamos a brindar Para Adelita Adelita, ahí está Alanes Alavia Adelita Alavia Aladia Eso Para Adelita Aladia Vamos a brindar por nuestro compadre Felipe Felipe Alarcón En el cielo Y vamos a brindar con la cerveza La cerveza de Grupo Manojo Y aquí está Manojo en vivo 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 Taquileros por siempre Manojo Y yo quiero beber Por lo mejor Salud, salud Esa tu canción Que me hace sufrir Que salgan más cerveza Que quiero beber Salud, salud Que salgan más cerveza Que quiero beber Ay, verás, papá Hey 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 Y este es su grupo Este es su grupo Manojo 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 en vivo 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 Si yo quiero beber Por lo mejor Salud, salud Esa tu canción Que me hace sufrir Que salgan más cerveza Que quiero beber Salud, salud Si salgan más cerveza Que quiero beber Andamos, cantamos Y maldito licor Quítame la vida Más suerte, más suerte Y no quiero sufrir Por un mal amor Y que te escucho a las 16 Y con de ti cariño Yo le di mi vida Mucho mejor Ella me pasó Con su cuenta y yo Arriba las palmas Arriba, arriba, arriba Muévase 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 Je, je, je Majo y buen vivo Y cantamos todos juntos Cantamos Y maldito licor Quítame la vida Y no quiero sufrir Por un mal amor Y que te escucho a las 16 Y yo le di cariño Yo le di mi vida Mucho mejor Ella me pasó Con su cuenta y yo Arriba las palmas Arriba, arriba Arriba, arriba Muévase 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 Je, je, je Majo y buen vivo Todo el mundo arriba Palmas, palmas arriba Palmas arriba Sigue, 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 sigue Sigue la música Y con las manos Para arriba las mujeres 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 Todas las mujeres Con las manos Para arriba 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 Y donde están las solteras A ver que levanten La mano arriba las solteras Hay solteras O no hay solteras Esta noche Las mujeres Que nunca se van a casar Donde están Las mujeres Que no necesitan un hombre para ser felices Para pasarla bien Arriba, arriba las solteras Para todas las lindas chiquillas Las lindas chiquillas del alto y de la fraternidad Liberación fanáticos Aquí está Lindas chiquillas Lindas chiquillas Lindas chiquillas, lindas chiquillas, lindas chiquillas Aquí está Marroyu Con cariño Para todas las lindas chiquillas Del alto Camila Ardón Camila Quispe Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía María, Lidia Dorita, Rosa Estela Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas que yo he tenido Viva Cuantas chiquillas Arriba, arriba las palmas Con cariño para todos los compadres de la fraternidad, liberación fanáticos Salud, salud, compadritos ¡Arriba! 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 Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Sofía María, niña Dorita, goza de ser Tantas chiquillas que ni me acuerdo, el tallo viva, aguantar bien Música Para la familia Quispe, la familia Ardó Jodak, filmaciones Música 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 Que no me busques más Y no preguntes por mí Porque has dejado herido mi corazón Y vete y no vuelvas más Y sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muévanse, muévanse, muévanse con corocho! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Y porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 jamás Jamás nos olvidaremos del compadre Felipe Alarcón Quispe Lo juramos Y ahora todos, todos a cantar jamás Jamás, jamás, jamás ¡Cantamos! Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí No sé cantar jamás No sé cantar jamás Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Y porque mi corazón tiene un nuevo amor Y para todas las celosas ¡Muévanse, muévanse, muévanse con un barrio! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¿Y dónde están las celosas? No me dejas hablar con nadie Y tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más ¡Vamos! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Como dice liberación! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vávanse, vávanse, vávanse con un barrio! ¡Palmas arriba, los brazos arriba! ¡Vávanse, llenas, máximas, 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 máximas... ¡Vávanse! ¡Bien las firmaciones! ¡Ahora sí cantamos todos! Nos dan Con tu celos algún día me cansaré You sale que en un celo Son malos, ya sin pelear Cantamos, cantamos Celosa, celosa, celosa eres Como de los compadres Celosa, celosa, celosa eres tú Hola, páginas arriba Cervezas arriba Chelas arriba Vamos todos a cantar Celosa, celosa, celosa eres Como dice el alto Celosa, celosa, celosa eres tú Hola, páginas arriba Cervezas arriba Chelas arriba Mápanse, mápase, mápase Se cansaron A ver, no se escucha ¿Se cansaron sí o no? Ahora sí, la siguiente semana ya Bueno, el día de mañana ya entramos al mes de agosto Mes patrio Se viene el día de nuestra querida Bolivia 196 aniversario De nuestra querida patria Bolivia Es por eso que Vamos a cambiar de ritmo esta noche Música nacional Rojo, amarillo y verde Al estilo de Grupo Maroyo Vamos a ver si pueden bailar esto A ver, Edwin Sárate ¿Dónde está Edwin? A ver cómo baila Edwin Ahí está Música nacional Rojo, amarillo y verde Esto que dice Así Vamos Muévete 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 con mano Zopoteo, zapoteo Así, así Zopoteo, zapoteo Así, así Zopoteo, zapoteo Así, así Qué bonito Y mira cómo bailan los compadres Mira cómo bailan las compadres Mira cómo bailan las compadres Eh Solita bandida bolivianita Eres la séptima de tantos amores Cholita bandida bolivianita Eres la séptima de tantos amores Ya pues llegaste Mi Cholita linda Mi bolivianita Yo te quiero dar Tan solo bonito Paso compadito Mi Cholita linda Te quiero enviar Ya pues llegaste Mi Cholita linda Mi bolivianita Yo te quiero dar Tan solo bonito Paso compadito Mi Cholita linda Te quiero enviar Zopoteo Esa Cholita Cómo lo mueve Cómo lo mueve Con barro Y las Cholitas Zapoteo, zapoteo Así, así Zapoteo, zapoteo Así, así Zapoteo, zapoteo Así, así Y mira cómo mueve La Cholita Mira cómo mueve La Cholita Mira cómo mueve Mira cómo mueve La Cholita ¡Eh! Cholita bandida Bolivianita Eres la séptima De tantos amores Cholita bandida Bolivianita Eres la séptima De tantos amores Ya voy llegaste Mi Cholita linda Mi Bolivianita Yo te quiero dar Azul, un beso Paso compadito Mi Cholita linda Te quiero enviar Ya voy llegaste Mi Cholita linda Mi Bolivianita Yo te quiero dar Azul, un beso Paso compadito Mi Cholita linda Te quiero enviar Zapoteo Ya se acaba Ya se acaba Ya no puede Ya no jala Zapoteo, zapoteo Así, así Zapoteo, zapoteo Así, así Zapoteo, zapoteo Así, así Filmaciones Kodak Para Bolivianita Unido Power Fuerte, fuerte Los aplausos Para todos ustedes Para todas las parejitas Ahora sí Se vienen Los clásicos Seguimos con clásicos Tenemos regalos Para la gente más alegre A ver, la gente Que está bailando Rafael Regalamos Rafaelito Regalamos A la gente más alegre La gente que está bailando Regalamos Los CDs originales De Grupo Maroyo Regalamos A la una Regalamos A las dos Y a las Tres Regalamos Familia Chukimia ¿Verdad? Familia Chukimia Familia Chukimia Eso Ahí están los regalitos Por parte de la familia Alarcón Quispe Salud Salud Ahí está Ahí están los regalos Más adelante Seguimos con más regalos Claro que sí Filmaciones Kodak Clásicos de clásicos Para la familia Para la familia Alarcón La familia Quispe Vamos a tomar veneno Veneno para olvidar Todas las penas En este cabo de año Del compadre Felipe Ahora sí Para las cámaras de filmaciones Kodak Clásico de clásicos Y aquí están Desde Cochabamba Bolivia Maroyo en vivo 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 Te quiero Te quiero No quiero que te sobras Llores por mí No Por favor No Veneno para hacer Por favor Cumbia 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 Hey, 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 hey Arriba las palmas, arriba, arriba las palmas, el alto, el alto Voy a tomar veneno, veneno Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno, para olvidar Y quiero que al morir tus ojos, no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste no responder Voy a tomar veneno, para olvidar No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el perfecto Quiero chorir, quiero acabar tu amor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo Por qué razón, por qué me llevas tu voz Vamos, cantamos Voy a tomar veneno, para olvidarte Vamos arriba, 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 vávase Vávase, vávase, muévase con caro Ay, yo no entiendo, como me pude enamorar de ti Hoy me desprecias, me niegas tu cariño Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Algo, куда, iba, cumbia, 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 cumbia Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que algo lindo un poco No llore por este amor que nunca Supiste amar, supiste con el poder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el perfecto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo Porque ganó, porque me ganó tu amor Vamos, ganó Voy a tomar veneno para olvidarte Vamos arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase Je, 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 je Clásicos Clásicos Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sigue, 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 sigue la música Sigue la cumbia, sigue los clásicos Cumbia que mueve corazones A ver, vamos a recordar para todas las traicioneras Hay traicioneras esta noche, sí o no A ver, que levanten la mano arriba, arriba, arriba Para todas las mujeres traicioneras Las mujeres que se han quedado solas Recordamos éxitos año 2002 Rafaelito Sigue la cumbia, Rafa, sigue la cumbia Y aquí está Traicionera 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 Con las palmas arriba Las pelas arriba Brazos arriba Sí, sí, sí Y la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Ahí, 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 ahí Clásicos 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 Hasta me suelte Ya me ha abandonado Hasta me amada Se ha ido con otro Y no sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito Y no sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito Y no sé qué me pasa Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce Que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Toma arriba 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 Mápase 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 Con las palmas arriba Cachelas arriba Cervezas arriba Mápase El pasito El pasito Y la vueltita Y la vueltita La vueltita Ahí, 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 ahí Clásicos 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 En Marocchi Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta me amada Se ha ido con otro Y no sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Si se llama Cador Y no sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Si se llama Cador Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Y que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Con las palmas arriba Cervezas arriba Chelas arriba Chelas arriba Familia Garcón Familia Quispe Lo cantamos Cantamos, cantamos Y traicioneras Y traicioneras En maniera Yo te amé con locura ¿Cómo dice? Y traicioneras En maniera Y yo te amé con locura Con las palmas arriba Cervezas arriba Chelas arriba Para todas las traicioneras Para todas las traicioneras Y lo cantamos fuerte Andamos, cantamos Y traicioneras Y traicioneras Engañeras Engañeras Y yo te amé con locura ¿Cómo dice? Y traicioneras Engañeras Engañeras Y yo te amé con locura Y ahora Sigue sonando Majo Chum Canción Sola Año 2002 Y lo cantamos Paso los días Sin tu amor Sin saber Donde estará Quisiera verte Una vez más Y después morir Morir Una mentira Uno más Que el amor Que yo tendí Yo te juro corazón Solo vivo para ti Pasamos Y me han dicho Que estás sola 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 Cariño mío Vuelve Siempre te amaré Como dice Me han dicho Que estás sola 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 Cariño mío Vuelve Siempre te amaré Vamos arriba 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 Mué pase Mué pase Mué pase Para todas las mujeres Que se han quedado Solas Solas Recuerdos Recuerdos Y espacito 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 Mué pase Mué pase Mué pase Marrón Marrón Son Son Solo vivo para ti Andamos 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 Y me han dicho Que estás sola 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 Cariño mío Vuelve Siempre te amaré Como dice Y me han dicho Que estás sola 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 Cariño mío Vuelve Siempre te amaré Libre las palmas Páimas arriba 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 Mué pase Mué pase Mué pase Dos manos Yú Páimas arriba Páimas arriba Páimas arriba Sigue, 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 sigue Sigue la música Una cuantas canciones más Se vienen muchos grupos Están listos muchos grupos Ya, agrupaciones En el escenario Vamos a hacer pegaditas Pegaditas del grupo Marroyu Aquí en el cabo de año De nuestro compadre Felipe Alarcón Quispe A ver Las madrinas dice El minero Caramelo de limón No la olvidaré Grandes clásicos Una cuantas canciones más Se vienen muchos grupos Y aquí está Pegaditas 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 de Marroyu Viendo los temas Que hicieron vibrar Todo el mundo Marroyu Para empezar la mañana A la montaña me voy Al despertar la mañana A la montaña me voy Me voy camino a la mina Para sacar el metal Me voy camino a la mina Para sacar el metal Y golpe con golpes Lauana tecla Y bloque con golpes Y golpe con golpes Pas a la mitad Y написar la 있다 ¿Qué pasa la mitad ? ¿Qué pasa la mitad ? Also golpe el corazón Es la mitad Y Gesetzent Y혹 Yo soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero, casi cantándome Yo soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero, casi cantándome Arriba las patas, vamos arriba, 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 arriba Fuerza, familia, la conquiste Saludos a mi compadre, Ruin Sárate A todas las madrinas, cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar Y vamos a cantar ahora, esta es mi canción Es el ritmo de Marroyo, todos a bailar Y vengan chicas, vengan chicos, todos a gozar Este ritmo tan caliente, todos a gozar Todos a salimos ahora, este ritmo tan caliente Todos a salimos ahora, este ritmo tan moderno Todos los ánimos ahora, este ritmo tan caliente Todos los ánimos ahora, este ritmo tan moderno Para todas las madrinas, para todas las comadres De Baja Milla Garcón, a Milla Quispe, Quispe Con las madrinas sí, con los patinos no Con las madrinas sí, con los patinos no Con las madrinas sí, con los patinos no Con las madrinas sí Y no paro, yo, me voy Muchas gracias, que viene el siguiente grupo Delicio El pajarito del grupo Marojo Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Y no me metiera a volar Quisiera y no quisiera Me metiera en un hitito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Y yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sobranera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' pesarte en la boquita Quisiera y no quisiera Hay lastimas que no cuesta ¡Ariva las palmas! ¡Ariva las palmas! ¡Ariva las palmas! ¡Los brazos arriba! ¡Acherlas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Woo! El pajarito del grupo Marojo En el local Viva María ¡Claradero del grupo Marojo! ¡Cumbia! 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 ¡Y este es su grupo! ¡Cumbia! 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 Te regalaré, te regalaré un piramelo blanco de limón Y en el papel yo dibujaré un color con el nombre de los dos Un caramelo de limón, en tus manos tengo yo y con él mi corazón Un caramelo de limón, si lo pruebas tú sabrás el gustito del amor Cantamos, cantamos caramelo y de limón Caramelo y de limón Con ese gusto a ti dulce que siempre tiene el amor Con ese gusto a ti dulce que siempre tiene el amor ¡Ariba España! ¡Ariba! 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 Carapelito de Lumpo Maroño En el cabo de año Felipe Alarcón Quispe Que más descanse ¡Rey! ¡Rey! Nunca nos olvidaremos de Felipe Alarcón Quispe ¡Jumbia! 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 Y este es su grupo Este es su grupo Marroño ¡Rey! 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 Sé que no olvidaré ¡Aaaah! Más linda mujer Su recuerdo y yo Siempre llevaré ¡Rey! ¡Rey! Sé que no encontraré Otro nuevo querer Que tenga tu mirar Y su forma de ser ¡Argamos! ¡Cantamos! Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Y ahora que tanto la tengo ¡Aaaah! No, no, no ¡Aaaah! 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 ¡Así! Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Nunca nos olvidaremos De Felipe Alarcón Quispe ¡Rey! ¡Rey! ¿Por qué? Porque, porque, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo No lo olvidaré No, no, no lo olvidaré Muchas gracias Muchas gracias, familia Para conquistar Se despide Maroyo Se viene el cine de Perú Les queremos mucho Chao, chao Muchas gracias Mórtense bien Cuídense Se despide Maroyo Chao, chao Un temito más Dice un temito más Un temito más A ver, la canción que no podía faltar Isabelito nos ha pedido Zafo, Zafito Tú y yo, dice Rafa Tú y yo Ahí está Quizás Mañana te vas Quizás mañana me voy Tan cortita es la vida No estés triste No estés triste No es eterno Tú y yo Para Rafael Kelta Ahí está Con esto nos vamos Para la familia de Alarcón Dice familia de Alarcón La canción tú y yo Ya está listo La siguiente agrupación Con esto nos vamos Tú y yo Suido Power Firmaciones Kodak Y aquí está Tú y yo Tú y yo Tú y yo Felipe Al conquiste en el cielo Ahí está Ahí va las palmas Arriba, arriba Las palmas El alto Muévase 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 Con barullo Tú y yo En el cielo Vamos diciendo Vamos diciendo Tu papi Tu papi Maro Tu papi Tu papi Maro Tu papi Maro Huellas Dejando huellas Felipe Alarcón Quispe Vamos Tú y yo Mi amor Si llorar Tomaremos Brindaremos Estas dos Cervezas Tú y yo Mi amor Si llorar Tomaremos Brindaremos Estas dos Cervezas Quizás mañana Te vas Quizás mañana Me voy Tan cortita es la vida No es eterno Corazón Quizás mañana Te vas Quizás mañana Me voy Tan cortita es la vida No estés triste Corazón Te quiero amor Salud Salud Te quiero amor Salud Con cariño Para toda la familia Para toda la familia Ardón Familia Quispe Muévase 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 Con Maro Maro Tú y yo Felipe Tú y yo Y ahora todos El pasito El pasito De Maro Tu papi Tu papi Maro Tu papi Tu papi Maro Tu papi Tu papi Tu papi Tu papi Brindaremos Brindaremos Estas dos cervezas Quizás mañana Te vas Quizás mañana Me voy Tan cortita es la vida No es eterno Corazón Quizás mañana Te vas Quizás mañana Me voy Tan cortita es la vida No es eterno Corazón Te quiero amor Salud Salud Te quiero amor Salud Salud Hoy ya nos vamos Tú y yo Felipe Ardón Quispe En el cielo Y lo cantamos Cantamos Quizás mañana Te vas Quizás mañana Me voy Tan cortita es la vida No es eterno Corazón Quizás mañana Te vas Quizás mañana Me voy Tan cortita es la vida No es eterno Corazón Te quiero amor Salud Salud Te quiero amor Salud Salud Muchas gracias a los compadres de Liberación Fanáticos Camila de Arrón, Camila Quinta, muchas gracias Los Alarcones Se despide Maroyú Y ahora a todos, todos, el pasito El pasito, el pasito Tu papi, tu papi, Maroyú Tu papi, tu papi, Maroyú Güey, güey, güey Muchas gracias, se viene el siguiente grupo Permiso, permiso